¡Roma Conto! ¡Danilo Lino López! ¡Para Armas del Vecchi! ¡Y nuestro querido barco lo ha puesto! ¡Vamos a ver el fin de la noche! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver la noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 No, entrena con los votos. ¡Sí! ¡Tiempo puerto en la pista! ¡Presidente de su edad! ¡No! ¡Presidente de un año mayor! ¡De dos metros! ¡Tiempo puerto! ¡Vamos a preparar a la última forma del equipo de los ganos! ¡Presidente de un año mayor! ¡Presidente de un año mayor! ¡Gracias! ¡Tiempo puerto! ¡Vamos a prepararla! ¡Gracias! 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 ¡Vamos en casa de una Agora! ¡Y un aplauso para nuestra familia! ¡Gracias! ¡Má Arcos! ¡Picto! ¡Esto es! ¡ririchenji... ¡y en Claudio López! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 ¡No! 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 ¡Vamos a animar a nuestro equipo! ¡Vamos a animar a nuestro equipo! ¡Queda un momento y podemos regresar! ¡Vamos a animar a nuestro equipo! 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 ¡Vamos Gracias. 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 19 segundos. Paso, lanzamento. Paso, lanzamento. Paso, lanzamento. Paso, lanzamento. Paso, lanzamento. ¡Gracias! 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 Finalmente, en este tercer tiempo, vamos a sortear un amor en ingreso al departamento. Hoy tenemos dos colaboradores amiguales y los ideales, Daniel, Samuel y Samuel. Vamos a ver a quién es lo que estamos. Número 0, 7, 4, 2, 7, 4, 2, 7, 4, 2, 7, 4, 2. Gracias por vuestra colaboración y gracias por vuestra colaboración para colaborar con nuestro club. Gracias. 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 Gracias.